Hola, mi nombre es David Amado, soy artista escénico y trabajo en el campo del teatro documental y el teatro autobiográfico con el género del biodrama creado por Vivitelas en Buenos Aires a principios de los 2000. En este trabajo de investigación nos acercamos a la vida de Jams, un amigo mío trans no binario que usa los pronombres masculinos o neutros. El nombre de la pieza es un auto abandonado en Garibaldi y es un registro audiovisual de una conversación entre un chico cisgénero y un chique transgénero no binario. Esta conversación entre dos amigues se da en un auto abandonado y la decisión de hacerlo en un auto abandonado se da a partir de la anécdota o el recuerdo en la memoria de Jams, el chique trans, siendo un pequeño niñe esperando a su padre que era fotógrafo y hacía sus sesiones fotográficas en colegios, en escuelas secundarias y Jams, el pequeño Jams tenía que esperar en el auto por mucho tiempo, a veces por una hora o más. Entonces a partir de esas experiencias y la idea del abandono, desde el abandono de un género impuesto o el abandono de ciertas construcciones y el abandono literal de autos abandonados en la ciudad de Asunción, creamos esta pieza de carácter documental.